Te presento una super PC. Así es, este amigo de acá es un Hotswap de la marca GeoVision. Estos equipos son muy robustos ya que han sido diseñados específicamente para cumplir con las tareas más exigentes generadas por nuestro sistema de videovigilancia, específicamente para la gestión y el almacenamiento de horas completas de grabaciones. Así que lo que tenemos aquí es una caja enorme. Exactamente tiene unas dimensiones de no menos de 48 centímetros de ancho, 66 de alto y 17 de profundidad. Casi nada. Dentro habrá algunos accesorios y guías como complemento al Hotswap y mucho Icopor. En esta cajita tenemos varias cosas. La fuente de poder para conectar a la corriente y pues que encienda. Un montón de tornillos que usaremos después durante el ensamble. Una llave que nos servirá para asegurar las bahías y que los discos duros no corran peligro. Y un CD con los drivers necesarios. En esta caja larga tenemos los soportes para usar como base para este PC. Junto a ellos tenemos un manual para instalar y asegurar los soportes de la forma adecuada. Léelo bien porque si es muy pesado y no sería bueno que se cayera. En ambos soportes podemos graduar según sea el requerimiento. Y este es el Hotswap. Resumidamente este equipo cuenta con un Intel Core i9, Windows 10 Pro de 64 bits, soporte de 64 cámaras con BMS Pro o hasta 256 con Recording Server. Tiene una capacidad máxima de almacenamiento de más de 40 TB, un DVD de recuperación en caso de fallo, 16 GB de memoria RAM, gran variedad de resoluciones de video, 4 entradas de alarma, compatibilidad con el idioma inglés y español y mucho más. Así que esa fue nuestra Super PC. Obtén toda la info acerca de esta solución en los links de la descripción o contáctanos.